Vamos a contarles más cosas. Luego de que Marta Sandoval recibió su casa propia por parte del gobierno, gracias a que Televisentro junto a la Fundación Jonathan dieran a conocer su historia, esta familia por fin pudo mudarse y claro, con la alegría que tiene que ser esto, habitar oficialmente su nueva casa y con esto, avizorar mejores días para ella y sus hijos. Veamos. Después de recibir su vivienda propia por parte del gobierno, Marta Sandoval junto a sus tres hijos por fin pudieron mudarse. Con todas sus pertenencias, pero cargados de mucha ilusión y esperanza, llegaron hasta su nuevo hogar. Por primera vez voy a dormir en mi casa, en una camita bonita, hermosa, preciosa, y en mi casita con mis mueblecitos y todo. Su casa propia en la cual está decidida a escribir nuevas historias, en la cual ya no habrá lágrimas de tristeza, sino de felicidad. Como digo, una Navidad diferente porque no he tenido esa oportunidad de comprar o de tener un árbol, hacer una cena pequeñita. A esta Navidad soñada que pronto será una realidad, se suma otro integrante a la familia, Tobías, un perrito que adoptaron hace algunos meses, sin embargo, como vivían arrendando, no les permitían conservarlo, por lo cual tuvieron que encargarlo con los vecinos. La señora no nos dejó tenerlo, pero ahora ya está aquí con nosotros, aquí en la casa. Es la mascota de mis niños, les gustan mucho a ellos los perritos. Entonces mi hijo lloraba mucho por su perrito, que ya que lo quería traer. Para completar esta felicidad, gracias a ustedes amigos televidentes, pudimos entregar a Marta este juego de sala, comedor, una computadora para los más pequeños y una silla de ruedas que tanta falta le hacía, pues la que tenía prácticamente ya no funcionaba. Estamos llegando con la voluntad y el cariño de la comunidad para con la familia de Marta. Gracias por la confianza de Televisento para con Fundación Jonathan, emprender esta obra maravillosa como es el ayudar a las personas que más lo necesitan. Agradezco también mucho a ustedes de Televisento, una gran ayuda como les he dicho, un gran apoyo que ustedes hacen, son unos ángeles maravillosos, maravillosos igual a Fundación Jonathan. Y así Marta, una madre soltera con discapacidad severa, a quien conocimos hace siete meses durante nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo, en condiciones preocupantes, pues no tenía dónde vivir, qué comer o qué vestir, hoy empieza una nueva historia. En Quito informó Adriana Rojas.